Guay, no sé yo de esta región, no sé cómo van estos jugadores, se han enfrentado, cómo suelen quedar entre ellos, etc. No me acuerdo si jugaron, no se han cruzado todavía, no han visto ningún torneo cruzados, ni en la Cripo Battle contra Murcia tampoco se cruzaron. Y nada, vamos a ver cómo se desempeña, porque Pepe se le da bastante bien las Rosalinas y lo ha demostrado. Pero obviamente Rosalina va bien contra Pac-Man, no diría que es tan increíblemente favorable para Rosalina, obviamente Rosalina tiene ventaja, obviamente. Pero bueno, Pepe se le ha demostrado que se le va bien, ¿no? Ese Machu, vamos a ver qué tal le da ahora. Ha derrotado a varias Estelas, no muchas, pero ya ha derrotado a varias y le da la cara en plan, eh, que Pac-Man sí que puede hacer algo contra Estela. Y vamos a ver cómo reacciona Boral ante ese historial de victorias ante Estelas que tiene Pepe. Volvemos al combate. Vamos a ver, pero a Spain se le cobrará un poco de spacing. Buen das ataca ahí. Va a ir manteniendo fuera del escenario. El limpeo que lo va a fallar, vamos a ver. Está usando mucho das attack. Ay, ahí intentaba el side B, el lateral, pero no va a conseguir nada, se lo corta el Luma. Bueno, es más, por parte de Boral, la fuente se la va a tirar a la cara de un F-Smash. Uh, ese Dire que iba muy bien, se le responde muy bien a Spain con esa fuente. Vamos a ver, Boral tiene que volver a la pantalla. Toma un poco el control del escenario ahora, esa fuente que se la va a quedar. Pero Spain que está buscando, buscará posiblemente el Fire a llave, es un asetub de kill que usa mucho últimamente. Y que a este porcentaje, si le pillan un borde, podría incluso matarle. Vamos a ver. Va a tirar directamente a la llave de la fuente, un poquito de porcentaje para Estela. Dash attack directamente. Vamos a ver Estela si vuelve a la pantalla. Grab por parte de Boral. Están bastante igualados, tiene endajada de porcentaje. Están bastante igualados. Pero recordemos que Pac-Man, generalmente es más difícil. Necesita una set-up de kill más concreta, necesita montarse un poco la kill, mientras que Estela... Estela no. Bueno, más que Estela es el Luma, ¿no? Si el Luma te da una hostia, pues mueres. Básicamente el trabajo sucio lo hace Luma, ahí lo vemos. Para algún extraño motivo en este juego han decidido meter... ¡Uh! Buen Dire ahí por parte de Luma. Bueno, creo que voy a comentar al Luma en vez de a Estela. Vamos a ver, Luma ahí hace uno a él. Escudo humano. Ahora está cero. Posiblemente puede... El Luma puede hacer un jab y subirle 30%. Si. Ahí es para llave que te he dicho. Es una set-up... Estoy hablando con Spade y me dijo que le gustaba mucho, que lo había descubierto últimamente. Que llega a ser tu combo a ciertos porcentajes y la llave mata muchísimo, la verdad. Nada, se resetean los marcadores. Porcentajes muy similares. Está todo igualado. Luma le pega a la tubería. Están pegando un poco en el borde. Bueno, va a ir ahí del Luma. Sí, ahora puede hacer. Vuelve más ahí del Luma también. Detil del Luma. Si te fijas, ahí le han pegado los dos, pero si te fijas le pega siempre el Luma. Es alucinante ese personaje. Se lleva el mérito Luma. Moral, no te lo llevas tú. Buen combo ahí de... De Pepe Spain, terminando en Dash Attack. Vamos a ver qué puede conseguir ahora. Usando un poco las plataformas, sí, para... Uy, ese Westman no ha entrado. Está muy igualada la partida, eh. Sí, sí, la verdad es que... Está muy igualada. No podemos decantarnos todavía por ninguno. Adiós, Luma. Volvemos al neutro. Luma que muere. Ventaja para Pac-Man. Ventaja para Pac-Man. ¿13 segundos? Sí, realmente sí. En este momento en el que está el Luma, Rosalina se convierte en un personaje mucho más vulnerable. Pero sigue siendo bueno. Hay que vuelva a la pantalla como puede. El Luma es más que quizá ha sido bastante gride ahí. Muy difícil para uno es más ahí, la verdad. Sí que le ha venido bien de destruir al Luma porque le ha remontado, eh. Tiene un poquito de ventaja. Vamos a ver qué consigue hacer con el Melo. El Melo, el Melo que... Sí, va a hacer mucho, mucho Zetadro. Le gusta mucho Zetadro para Pac-Man. Buen dash ataca ahí para salir de la situación. Uh, uh. El Saif que no va a conseguir. Y destello, adiós. El Luma que vuelve a morir. Así ha ido el abismo. El destello. Yo no me... Les tengo acostumbrado a decirlo en inglés porque normalmente los vídeos que veo son en inglés. Pero bueno. Rosalina y Luma. Estela y destello. No hay problema, casi se le da la muerte. La llave, por muy poco, no le ha dado. Vuelve a sacar otra. Vamos a ver si busca ese Jaira llave. Una setup de kill que le ha funcionado en la primera. Había... ¡Uuuh! 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 ¡Nenudo atraco! ¡A que riddle se le cae el mando! ¡La vergüenza y todo! Es que Sefi me hizo lo mismo en un torneo online. En el torneo online de SmarS Spain Sefi me hizo lo mismo. Y da una rabia, o sea... ¿Atracos? ¿Atracos de Luma? ¿Han puesto tanto knockback en el Luma? Es... Es muy... Es muy alucinante. Es que no hay un plazo. Vamos a ver, espera. Espera, vea. Sí, ponlo... No te preocupes. No te preocupes. Vuelve 1-0 a... A Pepe Sp... No. No, no, no. A Moral, a Moral, a Moral. Se ha llevado la partida, Moral, ¿sabes? A Luma. Pon el Fon aquí. Sí, ahora lo ponemos. No, no, no me tome. Me toca con tres likes. ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está el símbolo de An? Tío, cerrad la puerta, que no paráis de entrar. ¡Bien! 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 Voy a dar al Luma, vale. Espera, espera. Deja, deja. Ya. 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 Ya voy, voy. Ha empezado. Vale, pues tengo la siguiente partida. Eh... Sí. Ay, señor. Vale, Pepe Spain, que siempre saca esta pantalla. Yo creo que le da igual el personaje. Esta pantalla le encanta. PMK va ganando a 1-0. ¡Woooh! Noticias frescas. PMK gana 1-0 a Grau. ¡Woooh! Revelación de hoy. Vamos a ver... Ha empezado bastante igualada. Yo creo que en general destino debe ir a Pac-Man por el hecho del campeón, ¿no? O sea... Pac-Man que... Quiere... Quiere pasar las plataformas. Quiere que su... Su hidrante esté por ahí por tierra. Quiere que moleste. Quiere sacar frutas, ¿no? Su trampolín. Y es... Y básicamente destino se lo permite, en cierta manera. Vamos a ver. Es larga. En el borde puede hacer la trama de coger la llave, la tira al borde y la coge. Bueno, elige esta... Elige esta Omega por eso, precisamente. Exacto. Bueno, es más ahí por parte de Luma. Vamos a ver. El... Get Up Attack. Es super para salir de la pantalla. O sea, para salir de... De la mala situación. Vuelven al neutral. Cuidado con el paralizante. Pepe Spain que... Tiene que buscar ese hidrante para zonear. Pero que Rosalina se lo va a quedar perfectamente. El melón que lo... Que lo vuelve a neutralizar otra vez. Buen llave ahí de Pepe Spain para recuperar un poco de control de la pantalla. Carga fruta. Vamos a ver. Tiene la nave. Busca un poco el Fire. Rosalina que sale... Sale ahí un poco de la situación con el... Con el Dash Attack. El U es más que no conecta. Vamos a ver. ¡Uh! Ese... Ese combo de Fire a llave que es cortado por el Luma. Muy, muy, muy justo. La llave que le va a dar a Pac-Man. No va a andar muy lejos. No va a ser suficiente todavía. De momento tiene la llave. Buen Nair ahí saliendo del borde. El Luma que le va a dar un guantazo. Vamos a ver. Consigue el Left Tramp. Vuelve perfectamente con Side-B. Boral que sigue intentando el C-Smash. El triple C-Smash seguido. Muchísimo spam realmente de Boral. Que la ha castigado ahí muy bien. Madre mía. El Luma ahí en la cara. No lo va a tener ahora para ayudarle. C-Smash que no le da por muy poquito. La fuente. Buenísima llave. Atravesando ahí el... Aprovechad que está entretenido con la... Con el hidrante. Y dice, esta llave para ti. Vamos a ver por acá tiene la mano de la... Ufff. El Grab que no va a acertar. El... El Dair de Luma que se lo va... Ufff. Se lo va a andar muy lejos. El Luma que va a morir. Ahora Pepe Spain puede recuperar un poco del control de la pantalla. Si no hubiera hecho su B. No vamos a ver. Moría con el... Dair, eh. Moría Pac-Man con el Dair. Se ha salvado. Ha estado muy cerca la verdad. Si, si, si. Pepe. Intenta uno de Smash Boral. Quizá Boral debería jugar un poco más ofensivo cuando no tiene el Luma. Ahora lo he vuelto a recuperar. El hidrante que le está molestando un poquito. El de Smash. Nada. Se lo castiga perfectamente. Se lo castiga con un Last Attack ahí muy rápido. El primero no se lo ha castigado, dirá un otro. Madre mía. El... El Wire del Luma. Que no se lo va a llevar. Tiene hitbox muy raras ese Wire. Pero hay hitbox que te pueden matar realmente pronto. Buen de Smash de Pepe Spain que le sube una barbaridad. No castiga. Tenía Luma para pegar a Pepe. No la... No la... No ha acertado. Nada. Pac-Man cae a sus frutas. Pe... Eh... Boral no le está metiendo presión. Uh. Va a pillar la llave ahora. El Dash Attack que el último golpe no le va a dar. Vamos a ver. El Luma que lo mandan a... A tomarse por saco con... Uh. El Side B. Madre mía. Que... Que... No ha hecho nada ahí Boral. Como se ha llevado la partida. Pepe. Dos stops. Ya ha dicho. Mira esto es lo que hay. Wow. Muy buena por parte de Pepe. Uno, uno. Uno, uno. A ver cómo te lo saca ahora. No. Es raro. Me ha resultado raro que... Que Boral se quedase ahí quieto. Sabiendo que el... No se. El Side B. Se ve bastante bien y tal. Pero bueno. Ya ha funcionado. Dos stops para él. Y se la ha llevado. Y se la ha llevado. La verdad es que... A mí me ha dado la sensación. Aunque vayan uno, uno. Me ha dado la sensación que las partidas están... Tirando un poco más a... ¿Cómo? Pepe. No, tío. Pepe. No, tío. No, tío. No. Bueno, vamos a repotar con lo comparto ya. Vamos a repotar la principal. Lo que te decía es que... Aunque vayan uno, uno. A mí me ha dado la sensación de que... Pepe. 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 Me ha dado la sensación. Sí. A mí también. Esa partida... Ese atraco le ha dado la partida de antes. Pero ahora tiene que demostrar que tiene que ganar. Que no es solo por atracos. Sí. Bueno, la anterior partida siendo dos stops de PSP. O sea... Sí. Sí. Iba ganando Pepe. Sí. 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 Bueno... Neutralizar ahí la fuente a la cara. Vamos a ver... Pepe. De Spain. Saliendo muy bien ahí del borde con un Nair. Esta vez es Boral el que tiene que recuperar el neutral. Buen Val ahí por parte de Boral. Vamos a ver Boral cómo consigue este Edward. El F Smash. Madre mía de guantazo. Pero bueno... Estela que a pesar de esa cliché era va a sobrevivir. Buen Daer. Bastante igualada esta partida. Y... Cuidado ahora con el atraco. Intentaba el U-Smash. Mmm... La llave... Ooooooh... U-Smash en la espalda. Muy bien. U-Smash ahí castigando el... El propio Smash de Boral, ¿no? Sí. Y... La verdad es que creo que... Creo que Boral se está volviendo un poco loco a la hora de matar. No tiene que tener... Realmente no... No debería tener tanta prisa. Al fin y al cabo Pac-Man... Bueno... No sé. Cualquier personaje de Luma muere de tres guantazos. O sea que no... Sí. Que no se la juegue, ¿no? Boral tiene una trayectoria de... Es un jugador que... A pesar de llevar a Estela, que es el más defensivo del juego, en mi opinión. Ehhh... Es ofensivo. Juega muy ofensivo. Juega muy ofensivo. Se está anotando, ¿verdad? Ahí el Nair que le saca un poco de la pantalla. La fruta que no le va a dar. El Dair que le da con la parte suave. Buen D-Smash. Vamos a ver si le consigue algo. Va a intentar el D-Smash. Se lo castiga muy bien con D-Attack. D-Smash en respuesta. Uhhh... Que bien. Ha esquivado ese Dair, Pepe. El Dair ahí de Pac-Man que no va a conseguir nada. Fuente. Uh, es más para... No le ha servido esa fuente. Tirar la fuente. Las frutas se están molestando mucho. Pac-Man que ya tiene una ventaja de 60% en esta vida. Si, si. Buen D-Smash. Hay D-Smash. Perdón. Por parte de... De Rosalina. 60%. No es mucha ventaja, la verdad. Pac-Man. Con las tramos que suele hacerte peor en Spain. Eh... Te puede subir un combo ahí con frutas bastante... Si, te lo puedas subir. Bastante bueno, ¿no? Y... De todas maneras recordemos que el que tiene que remontar es... Si, el que tiene que remontar es... En medio de la pinza. Pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Tres subais de Rosalina y ya está. No tiene mucho más misterio. Ahora no tiene el Luma. Tiene que jugar un poco más defensivo. La llave la neutraliza bien. Buen Z-Drop. En la cara. Buen Z-Drop. Vamos a ver el Edgequart que tal le sale. Va a intentar otro Z-Drop seguramente. Wow. Efectivamente. Casi se lleva a la muerte. Le ha faltado un poco de range. Va a intentar mucho hacer Edgequart con Z-Drop. Le gusta mucho a Spain el Z-Drop. Muy pocos jugadores se lo tienen en cuenta, la verdad. Creo que quita 17 o más la llave. Quita una barbaridad. La barbaridad. Bueno, ni Z-Drop ni se la tira a la cara. Y se la lleva. Victoria por parte de Pepe Spain. Muy contento de Spain, la verdad.